Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, y tanto más Viví a mi modo Todo lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vaciar Logré vencer las desacciones Mi plan jamás falló Y me mostró Milión recodos Y más Y tanto más Viví a mi modo Ese fui yo Día del fin Hasta el azar Quise perseguir Si no dudé Si me abriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Crecí Crecí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amándote Mis sueños Mis sueños Y si Lloré Y reí Viví a mi modo ¿Qué pueden decir O criticar Si yo aprendí Si yo aprendí A renunciar Si no hay que morir Y hay que pasar Nada de qué sin entregar Todo lo que siempre viví Todo lo que siempre viví Con mi manera ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte, fuerte! Mauro, abraza Gracias, Mauro Muchas gracias